Tantos tipos de helado Helado en bola, helado en vaso, helado en cono, barra de helado, helado Helado, helado, helado Tanto sabor este helado Helado, helado, tanto sabor este helado Vainia blanco china, pistacho verde chino, frutilla rosadita, chocolate maruchino, helado Yuppie! Helado, helado, hay vial en helado en bola Helado, helado, hay vial en helado en bola Mango amarito, pistacho verde chino, guabi en vergueta, chocolate maruchino, somos helado en bola Helado, helado, ahí viene el helado en vaso Helado, 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 hay vial en helado en vaso Vainia blanco china, mango amarito, guabi en violeta, pistacho verde chino, somos helado en vaso Helado, 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 ahí viene el helado en podros Guabi en violeta, mango en maruto Chocolat de moroncino, piscaccio de lechino Somos el helado en cano Helado, helado, ahí viene el helado en barra Helado, helado, ahí viene el helado en barra Mango amarito, piscaccio de lechino Guabi en violeta, chocolate moroncino Somos el helado en barra Bye, bye Helado, helado, ahí viene el helado en barra Y leche son Me gusta tomar helados ¿Cuáles te gustan a ti? Helados, helados, de nata y leche son Me gusta tomar helados ¿Cuáles te gustan a ti? Blanca, blanca vainilla Es dulce, rica y muy cremosa Verde, verde, verde pistacho Sano y rico, rico como el que más Helados, helados, de nata y leche son Me gusta tomar helados ¿Cuáles te gustan a ti? ¡Hola! Rosa, rosa, fresita Es muy rica, rica y suavecita Ron, marrón, chocolate Yo sonrío con el chocolate Helados, helados De nata y leche son De nata y leche son Me encanta la uva morada ¡Vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Y divertidos! En la tienda de mamá ¿Qué quieres tú tomar? Me gustan los helados Los helados me gustan Pues claro, hijito, toma El rico, rico helado Gracias, mamita, gracias Mi fresita eres tú En la tienda de papá ¿Qué quieres tú tomar? Me gusta tomar zumo De manzana es mejor Pues claro, hijito, toma El rico y sano zumo Muchas gracias, papá Mi manzana eres tú En casa de la abuela ¿Qué quieres tú tomar? Me gusta el helado De pistacho el que más Claro, cariño, toma El sabroso helado Gracias, abuela, gracias Mi naranja no eres tú En casa del abuelo Cariño, cariño, toma El rico polo helado Gracias, chilla, gracias Eres un gran amigo ¡Felica, chichol, 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 chichol! ¡Ahí está, chichol! ¡Cachol! 重要, sustain, clara, llano Glad, lado, lado Me gusta Siete, chichol, chichol, a ti Me gusta el cono de helado Fresa Cono de helado, churru, churru, cono de helado, churru, cono de helado, churru, churru, ¡tan sabroso! Copa de helado, churru, copa de helado, churru, copa de helado, churru, ¡tan delicioso! La de, la de, la de, me gustan las paras de la de Chocolaty, mango, randano, cualquier sabor Me gustan, me gustan, me gustan las paras de la de Paras de la de, ruc, 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 ruc Paras de la de, ruc, 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 ruc Tres almendinos, gustan Comi, comi, ru, tru, 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 tru